En Nebulosa dejó Luisa Binader ante una pregunta que es la que creo que ha estado mediando desde que se produjo esa terrible tragedia del derrumbe del panel, de la estructura que estaba ahí en el paso a desnivel del túnel de la 27 de febrero con Máximo Gómez y que provocó al menos nueve víctimas mortales. Se le preguntó, un periodista o una periodista, no tengo bien el dato de quién es, quién era, de qué medio, le preguntó que si iban a resarcir económicamente a los deudores, a los sobrevivientes de esas víctimas y él dijo que estaban haciendo lo posible, evaluando, por mejorar la calidad de vida de esas personas. Mejorar la calidad de vida de esas personas. Y evaluando, evaluando, o sea, ya se murieron, ya se murieron, hay que evaluar la muerte. No es mejorar la calidad de vida de esas personas, o sea, ya cuando tú ves que el presidente dice esas cosas y cuando habla del pasado, que es un problema de diseño, ya no solamente estamos hablando de que políticamente quiere ubicar el tema en Leónel Fernández, que eso es lo obvio, ¿no? Eso es lo más evidente. Sin embargo, hay un tema el cual el gobierno sabe que tiene que tratar con manos y con mucha sensibilidad, con sensibilidad de orfebre, porque iban en uno de esos vehículos por lo menos tres o cuatro ciudadanos estadounidenses. Hay un fiscal puertorriqueño, el cual el gobernador de la isla, de la isla del Encanto, al otro día vio sus condolencias y ese tipo de cosas, lo manifestó públicamente. Es un ciudadano y su esposa también ciudadanos estadounidenses, ¿por qué? Como bien sabemos, Puerto Rico es un estado, aunque sea libre y asociado, tiene una vaina medio rara, pero aún así, pertenece, está, digamos, bajo el protectorado en general de los Estados Unidos. Por lo tanto, son ciudadanos estadounidenses. En otro corte yo dije que políticamente, o geopolíticamente, si a Estados Unidos le conviene presionar en algo a República Dominicana con algo que necesite, podría darle por ahí al gobierno del presidente Luis Sabinader. Pero lo que tiene que saber, no solamente, o sea, lo que tiene que saber el pueblo y a quien le estamos llegando, y sé que estamos creciendo cada día, le estamos llegando a mucha gente, es que usted tiene derechos ante eso. El Estado, y este gobierno no es la excepción, miren cómo el presidente está evadiendo su responsabilidad, porque eso es lo que está haciendo, en sentido estricto. Usted tiene derechos ante eso. Jurídicamente, el Estado tiene que responder ante tragedias como esa. Ahora, antes de empezar el corte, hablábamos que en Estados Unidos usted se lesiona un pie con una obra por ahí, que es estatal, ya sea de la alcaldía, ya sea estatal, del gobierno local o del gobierno nacional, le tiene que retribuir. Y eso en República Dominicana, yo no tengo, si usted me puede corregir, pero yo no tengo registro de que eso haya pasado. Quizás, y creo que ese es el quizás, y estoy casi seguro que es eso, más que el quizás, que la gente se cansa, entiende que el Estado es difícil, que el Estado dominicano, en muchos aspectos, o casi en su totalidad, es inoperante, y que demandarlo es más la sal que el chivo, porque inclusive las instituciones jurídicas no te van a favorecer. Pero este caso, en este caso, donde hay ciudadanos estadounidenses, quizás puede ser un quiebre. Y si bien uno habla de que el dominicano es un tanto indisciplinado, o sí es muy indisciplinado, y que debe atenerse más a las leyes para que el tránsito fluya, para que las cosas puedan funcionar, y que somos muchas veces una suerte de chivos sin ley, en este corte, yo creo que el mensaje debe ser que el Estado cumpla, y que se acoja también a las leyes. Tiene que responder ante eso. No solamente porque son ciudadanos puertorriqueños, los que iban ahí, ciudadanos estadounidenses, sino porque son dominicanos. No importa la nacionalidad. Las víctimas tienen que ser resarcidas económicamente, incluyendo ese haitiano, ese haitiano que entrevistó a nuestro amigo Francisco Tavares, que el hombre reveló algo, que eso es un agravante, si no vamos a juicio. Él reveló que tenía más de una hora ahí, y no habían llegado las autoridades. Ah, que estaba difícil lo de la lluvia, no sé, pero ahí estaba Francisco Tavares entrevistándolo a él. Ahí estaba Francisco Tavares entrevistándolo a él, y en ese momento era muy evidente que no habían autoridades. Y ese señor estaba desgarrado porque dio a su esposa a morir ahí aplastada. Y él pudo salvarse milagrosamente. Entonces, yo creo, yo creo que este es un momento importante donde la ciudadanía debe darle total seguimiento a esto, y podría significar la primera vez en que el Estado dominicano resarza económicamente a ciudadanos dominicanos y a los deudores también de esa familia puertorriqueña, ergo estadounidense, de ciudadanía. Es importante, señores, lo repito. Yo creo que aquí el presidente Luis Abinader sí falló, se le chispoteó, como diría el chavo del ocho. Esa palabrita me resonó mucho. Vamos a evaluar a ver de qué forma. Señor presidente, lamentablemente esas personas ya murieron. Así usted o su gobierno les dé la mayor cantidad de millones de dólares a esas familiares, las vidas de esas personas no vuelven. Pero sí por lo menos tiene que tener su gobierno una voluntad y una sensibilidad hacia esas familias que quedaron todavía vivas, porque fue producto, esta lamentable situación, fue producto de una estructura que se supone que hizo el gobierno. Más allá de quién tuvo la culpa, de si los gobiernos pasados o no, o usted o lo que sea. Pero finalmente tiene que haber una responsabilidad, por lo menos, insisto, que lo económico no va a recuperar las vidas de estas personas, pero por lo menos que los familiares que les quedaron vivos a estas personas, que a lo mejor pudieron haber sido hijos, nietos o no sé, por lo menos tengan esa tranquilidad un poco económica, que a lo mejor esas personas que fallecieron mantenían, a lo mejor estos padres de familia ayudaban a sus primos o tíos, qué sé yo, y eran parte del sustento económico de la demás familia. Yo creo que ahí tenía que haber sido más sensible, porque esto de vamos a evaluar, a ver cómo podemos ayudar, sabiendo lo que tienen que hacer, es clara señal de evadir su responsabilidad. Y yo creo que no importa, como dice Edwin Cruz, no importa que hayan sido ciudadanos norteamericanos, simplemente son seres humanos. Y lamentablemente, en una acción, digamos, que no tiene nada que ver con el control de nadie, porque fueron lluvias, fue algo que no se puede controlar la cantidad de agua que puede caer, pero bueno, finalmente sucedió eso. Yo creo que ahí tiene que usted remediar eso lo más pronto posible para que por lo menos esas familias tengan cierta tranquilidad. Bueno, si nosotros aquí en la sociedad dominicana, y desde el poder, tienen como modelo la ciudad de Estados Unidos, en todos los aspectos. Yo recuerdo una escena de la serie House of Car, donde alguien está manejando y de repente se distrae por una publicidad política que ve, no recuerdo si era una publicidad política, pero era una publicidad gigantesca que pusieron en un tanque, un tanque de almacenamiento de agua. Se distrae, mira y tiene un accidente. Lo que demandó al gobernador, demandó al Estado. Lo menos convenio estatal. Bien. Y fíjate, porque había algo en... Un elemento distractor del gobierno. Distractor en una avenida, ¿no? Imagínate eso. No digo yo, aquí en la República Dominicana, cuando tenemos un Estado irresponsable, un Estado que debe garantizar un sistema de drenaje que funcione, que debe garantizar de que las calles estén limpias de basura para precisamente cuando llueva no afecte ese ya debilitado sistema de drenaje. Y por eso, por este Estado no hacer su trabajo, pasan víctimas fatales. El Estado tiene que ser demandado. Y no es que el Estado tenga él la opción de, no, vamos a evaluar y vamos a ver qué hacemos. No. El ciudadano dominicano, el dominicano que no tiene esa costumbre, por suerte de estos, para suerte de estos ladrones, que no tiene esa costumbre de exigir al gobierno y de demandar eso. ¿Por qué nosotros pagamos impuestos? Nosotros pagamos del dinero de nuestro trabajo, pagamos para que recojan la basura, trabajamos para que, pagamos para tener un drenaje que funcione, trabajamos para tener un Estado que evite este tipo de desgracia. Y aún así, no lo hacen. Y entonces, el Estado dominicano, yo digo a los dominicanos, porque a los gringos esos que estaban ahí, a los boricuas, esperen, eso van a demandar. Claro. Eso van a demandar. Sí, sí, sí. Pero a los dominicanos también tienen que demandar. Y no solamente son a los familiares que tuvieron a esas víctimas fatales en el túnel, sino a todos los demás en el país que murieron. Familiares que la corriente se lo llevó en sus vehículos. ¿Entiendes? Hablábamos de que también están maquillando la cifra de muertos. ¿Tú sabes la cantidad de indigentes que hay aquí que son vidas? Indigentes que viven en la calle. Que desaparecieron muchísimo. Eso no lo están contando. Eso no lo están contando. En este tipo de tragedias, y menos acercándose la próxima elección presencial, eso es lo que menos debe salir a la luz pública, porque es lo que más alarma a la gente. Cuando se trata de muertos por este tipo de situaciones, la gente inmediatamente cambia de percepción acerca del gobierno que está en turno. Y esta vaina de mencionar y que cambia, cambio climático, hay que imaginar sencillamente para montarse en la narrativa de lavarse las manos, de que no, nosotros no tuvimos la culpa de nada de eso. Es un fenómeno de la naturaleza que nos cogió de sorpresa. Cuando el año pasado, en la misma fecha, tuvimos el mismo fenómeno, pero no solamente eso, sino que cuando el paso de desniveles se tuvo una grieta, en 1999, fue en noviembre también, por lluvias que cayeron en noviembre. November Rain, amigo, November Rain. Hay una canción que se llama el lluvia de Russell Rose. Hasta allá lo saben, hasta Guns N' Roses sabe esa vaina. Hasta Axl Rose y Slash lo saben. No, precisamente porque cada año, con este cambio climático, los huracanes, los ciclones aumentan. La temperatura en los océanos, los vientos en los océanos, están cambiando constantemente y por eso estamos viendo estos fenómenos. ¿Cuándo se iban ustedes a imaginar que en Dubái iba a llover de la forma que llovió el fin de semana pasado, en un desierto? Sí, sí, pero no te hagas eco. De verdad, no debiéramos hacernos eco de esa vaina. Es que estoy poniendo un ejemplo de lo que el cambio climático le está dando razón al presidente. Mira, en Dubái no llueve y llovió el cambio climático. Pero es que no puedes obviar a lo que es hecho. Hermano, pero aquí no están manipulando, es un país tropical donde llueve cuando tú no te lo imaginas. Yo lo sé, yo lo sé, estamos en una isla y en el Caribe es más desahogada. Entonces no vuelvas a mencionar el desierto de Dubái. Pero estoy poniendo un ejemplo del cambio climático. ¿Qué maldito? Que no están manipulando con esa vaina aquí en este país. Ahora van a crear la comisión esa, que es una botella. Pero no es para manipular con eso. Estoy poniendo un ejemplo de lo que está sucediendo en el mundo. Estoy poniendo un ejemplo. En México no nevaba, por ejemplo. Pero ese es otro tema. Y al tú meter ese tema, le está dando razón al presidente en su plan macabro, coño, de no pagarle a los familiares de esa persona. Dic que el cambio climático... Pero si muchas escuelas... Llovió mucho por el cambio climático en este país. Pero oye esto, si muchas escuelas sufrieron daños en este terrible tormenta, esta terrible lluvia, vaguada, como tú le quieras decir. Tormenta tropical. Sufrieron enormes daños y el mismo ingeniero estructuralista, Abbott, el que ha declarado en la prensa todos estos días que ha hablado, que ha hablado, o sea, que por primera vez veo un estructuralista hablando en los medios, que deberían hablar más, porque tienen mucha importancia. Él dice que el problema de las escuelas estructurales se resuelve poniendo columnas. Y la mayoría de escuelas no tienen dos columnas, algo así, él dijo, dos columnas. Y no lo tienen. Sale muy caro. Sencillamente no lo tienen. Exacto, porque sale más caro. Porque hay que invertir más, porque hay más varilla y cemento. Digo, no es que sale más caro, es que reduce seguramente la comisión que se... Reduce la comisión. No, pero también, no, y se brasa también más porque en lo que más se va el presupuesto es en varilla y cemento. Oye, oye, ¿algún régimen de consecuencias tiene que haber? Tiene que haber un régimen de consecuencias cuando ese tipo de cosas no funcionen. No lo hay, no lo hay, pero no lo hay porque desde el gobierno, desde el gobierno se apadrina esas vainas. Desde el gobierno se permiten esas vainas. Se permiten. Sencillamente se permiten. Y en este gobierno está igualito. Tú me vas a decir que Cuba, por ejemplo, Cuba que tiene, o sea, está en, son nuestros vecinos y tienen los mismos problemas de huracanes y lluvias que nosotros aquí. Claro. Coño, pero, o sea, en Cuba, en Cuba están preparados para toda esa vaina. Que no, también se inunda. Sí, también se inunda. Pero no es que se inunda, amigo. Pero si la lluvia cae, el problema es que no hay víctimas fatales como las que hay aquí. Sí, pero no he leído, pero se preparan, se preparan, se preparan, charro bachatero porque, porque lo informan. O sea, desde que vía, desde que, desde que se sabe que hay por el área un evento, un fenómeno de esos, se le dice a la población, se le dice a la población, se le dice a la población y hay menos víctimas mortales allá por la milla. Y aparentemente el sistema adrenal funcionaba mucho más en Cuba que aquí. Oye, bueno, yo he visto, yo vi la misma forma que aquí, que yo vi allá, sobre todo en Matanzas, por ejemplo, fue que yo viví. Pero La Habana, lo que, lo que es Miramar, Centro Habana, La Habana, La Vieja, todo eso es igualito que aquí. Caen tres gotas, caen tres gotas de agua. Y los muertos, y los muertos, y los carros que se hiervan. No seas dramático, estoy hablando de la inundación. Tú vas a Centro Habana, tú vas a La Habana Vieja, caen tres gotas de agua, ni siquiera un fenómeno como este, y esa ciudad se pone bajo agua. Y los carros, ¿se lo lleva la corriente los carros? Ha habido ocasiones que sí, ha habido ocasiones que sí. Ajá, como aquí, con la gente adentro. Bueno, no sé si con la gente adentro, yo no recuerdo, pero sí ha habido, hay pendientes en Centro Habana, por ejemplo, que son así, muchas calles que son así. Mira, en Santo Domingo Este hay un video de una señora que está denunciando que construyeron un residencial ahí, al lado de una cañada, y que eso provocó que cuando llovió ahora, esa cañada se rebosara y arrasó con todo el mundo, y ahí fue que se llevó muchísima carros con gente adentro. Y ellos llevaron, tenían meses protestando y llevando esa denuncia para denunciar esa magna de esa construcción ahí, que hicieron nada. Claro, porque los regidores, porque muchos de los regidores cogen cuarto, y la permisología es totalmente laxa. Eso es lo que pasa. Pasa que el gobierno, al otro día del desastre, es que lo declara no laborable. Y se reúnen el domingo todos los organismos para preparar la contingencia. Y declaran día no laborable, no, o sea, de no docencia, escolar, lunes y martes, cuando hay un solazo del diablo, y tú ponerme la gafa cuando salga. Entonces, no podemos seguir. Eso fue lo que, en el primer corte que hicimos el sábado, yo criticaba al director del COE, Juan Manuel Méndez, que por cierto, yo veo periodistas defendiéndonos, defendiéndolo. Oye, Iván Ruiz diciéndole, general, siga haciendo eso, siga yendo a la boda de sus hijos, qué bueno, usted sí está trabajando. Oye, cuando el sábado tenía que haber estado en esa situación, de haberle dado seguimiento desde el viernes o jueves, que se descubrió el fenómeno en el mar, darle seguimiento, no abandonar, estar previniendo a la población, y decir que Santo Domingo también tenía alerta roja, cosa que no hizo el COE, no estaba en alerta roja, pero bueno. Señores, esto es La Quinta Pata, José Maracayo, El Charro Bachatero, Fernando González, Edwin Cruz, recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, comentar, respetamos las opiniones, aunque no todas las aceptamos ni las consideramos importantes.